Di mi nombre, di mi nombre Háblame, es tan fácil como debe ser Que te rompió, no es fácil derribarte, no Sigo estando aquí Míranos Háblame, es tan sencillo como siempre No tiene por qué ser el peso solo tuyo Sigo estando aquí Míranos Si vas a ocultar tu rastro, dímelo Di mi nombre, di mi nombre Lo haré yo, lo haré yo Di mi nombre, di mi nombre Lo haré yo, lo haré yo Háblame, tan libre como siempre Solías decirme Que todo lo que mereces, sigue estando aquí Míralo Si vas a ocultar tu rastro, dímelo Di mi nombre, di mi nombre Lo haré yo, lo haré yo Di mi nombre, di mi nombre Lo haré yo, lo haré yo Voy a arrasarlo todo sin pensar Todo lo que me puede tocar Voy a arrasarlo todo sin pensar Solo para verte volar Voy a arrasarlo todo sin pensar Voy a arrasarlo todo sin pensar Lo haré yo, lo haré yo Di mi nombre, di mi nombre Lo haré yo, lo haré yo Di mi nombre, di mi nombre Lo haré yo, lo haré yo Di mi nombre, di mi nombre, di mi nombre